en el alma que alguien ponga en sus ojos, en lo que es mío. Y no me importa de qué se trate. Pues para nadie es el caso de Carmelo. Él siempre te ha sido leal y además es parte de la familia. Pues sí, tal vez me precipite, ¿verdad? Él es el único que sabe todo, mis movimientos, lo que necesito, los negocios. Bueno, pues entonces llámelo mañana temprano. No puedo, pues si lo busco se va a sentir indispensable. No, eso nunca se lo va a sentir a un empleado, nunca. Bueno, pues ojalá yo pudiera ayudarte. Pero por lo pronto, no te angusties. Descansa, mi amor. ¿Tú quedas aquí? Pues acabo de llegar, fui a hablar con Piero, pero tú chitón con mi abuela, ¿eh? ¿Tú por qué traes la camisa manchada de sangre? Pero uno de los perros fue atacado por uno de los coyotes allá en... en la hacienda... en las ruinas del milagro y me tocó, pues, aprenderlo. Pero pues si los perros están dormidos, ¿ya los acabo de ver? Sí. Bueno, pero ¿ustedes qué hacen aquí, eh? ¿Y por qué andas todavía vestida? ¿Qué, saliste de la hacienda? No. Lo que pasa es que la Mari me estaba ayudando a usar un medicamento porque me dolía la tripa. Uno lo encontraba... Pero esa caja tiene la medicina que son para los animales. Pues es lo que yo le estaba diciendo al sonso, pero pues estaba necio de que quiere y quiere esa caja. Pero ya le dije que aquí están. Y ya vámonos, abuela. ¿Qué es fintarle ya? Y tú, ya termina de hacer tu relajo. Que no son horas de andar en la casa grande, ¿eh? Vamos. Yo no te creo lo de la sangre, ¿eh? Cada vez me convenzo más de que tengo que acabar con Octavio. Te voy a hacer justicia a ti, mi amor. Y a todos los que ha matado. A los que les quitó sus tierras, a los ganaderos, a todos aquellos de los que sigue abusando. A todos. Octavio no le gusta que yo esté con su hijo, Santiago. Y tengo que descubrir por qué se desquita con Rafael y no se desquita conmigo. Mira, para que veas que Candela no es la única que fotografió con poca ropa. Es parte de mi trabajo. Ay, pero ve nomás, ese tipo está encuerado. Él es un amigo de Palma Blanca. Le tomé fotos antes de venirme el chaman. Mira, con esta foto venía un concurso. Hasta salió en una revista. ¿En serio? Te lo juro. ¿Te gusta? Sí. A ver, ven, ven. No más esto faltaba. ¿Qué le estés enseñando cosas feas a mi niña? Pachita, déjeme nada más le explico. Primero, ¿las puede ver otra vez, por favor? Déjeme le... No, 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 no. Pachita, por favor. Señora, no, 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 no. Pachita, muéselo aquí. Pues este. Miren. Estas son sacando a mi niña con sus perversiones. Señora, no es cierto. Por favor, vea mi trabajo. Usted júzguelo. Pues dice, Piero, que eso no tiene nada de malo. ¿Usted qué dice, señora Leti? Es un trabajo muy bueno, Piero. Pero, ¿se está depurado? Desnudos. Como el mural de la capilla asistina que te mostré. Y según recuerdo, Pachita, ¿te gustó mucho? Pues sí. Pero esos están en una iglesia. Y así cambia la cosa. Entonces mi Piero no está haciendo cosas malas. Despreocúpate, Mari. Tu Piero es un artista. Te avisa, abuela, es artí. Señora, muchísimas gracias. Ángela me dijo que usted sabía mucho de arte. He tomado algunos talleres de apreciación. A ver si algún día me haces un trabajo de fotografía. ¿Te parece? Pero, ¿con ropa o sin ropa? Con ropa, Mari. Ah. Señor. César, tenemos que ser más cuidadosos. ¿Ya viste cómo se pone de celoso, Rafael? Sí, sí, sí. Ya me di cuenta que no puedo ni respirar cerca de ti. ¿Ni respirar? ¿Y cómo se te ocurre tomarme la mano? Tú y yo compartimos el odio a Octavio. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que un día estalles y le sueltes a Rafael toda la verdad antes de que tengamos las pruebas. Está bien. Voy a ser más cuidadoso. Por favor. Y sobre todo ahora que ya ganaste terreno con la señora Leticia. Pero necesitamos entrar al primor. Tengo que acercarme a Octavio. Estar ahí. Fernanda. ¿Sigues planeando desquitearte de Octavio, Toscaro? Rigo, ven. Siéntate. Te invito un café, galletas. Ah, gracias. Así me cuentas que hay de nuevo por la hacienda. ¿Por la hacienda? Ajá. ¿O con Rafael? Ah. ¿La has visto? Sí, fíjate que sí lo he visto. De hecho, la señora Leticia me pidió un encargo que le llevara unas cositas allá al rancho donde vive con su prometida. Ah, ¿ya están viviendo juntos? Eh, fíjate. Guau. Y lo vi recte contento. A pesar de que está pobre. Como quien dice, está más pobre que yo. Qué mal por Rafa, porque en esas condiciones Fernanda se va a decepcionar muy rápido de él. Pues no, no creo. ¿No? La Fernanda es dueña de un rancho. Y según lo que me enteré, ella no quiere ni un solo peso de don Octavio. Ah, eso lo dice para guardar las apariencias, estoy segura. Ah, entonces ¿tú crees que Fernanda le quiere hacer a Rafael lo mismo que tú le hiciste a él? Mira, estás tranquilo. Rafael piensa que nunca lo hubieras dejado si él se hubiera quedado pobre. Eh, yo también me sorprendí. Pero tú quédate tranquila. Que yo no le dije la verdad. Permiso. Luis, ¿me malinterpretas? Entonces, ¿para qué buscas acercarte a Octavio? Para que Rafael y su papá se reconcilien. Porque muy a mi pesar es su papá y Rafael lo quiere mucho. Espero que me estés diciendo la verdad. Mira, créeme. Es más, ¿por qué no me acompañas a convencer a Octavio de que a Rafael le hace mucho daño su desprecio? ¿Quieres ir? De hecho, ayer Fernanda quería enfrentarlo y Juana no la dejó. Después seguimos hablando. Gracias por traer la leche. De nada. Los veo al rato. ¿Y tú? ¿A trabajar? Te estoy ayudando porque Fernanda me lo pidió. Mucho cuidado con lo que haces. Si quieres apoyar a David Estudillo para que sea alcalde, lo único que necesitas hacer es firmar y darme una copia de tu INE. ¿Sí? Perfecto. Ay, gracias. Plártiquenlo a tus amigos. Claro que sí. Vamos. 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 Ey, ey, ey. ¿A dónde vas? ¿Cómo alma que lleva el diablo, madre? A decirle a tu noviecita que deje de meterte ideas absurdas en la cabeza. ¿Cómo es posible que estés juntando firmas para postularte? A ver, pues sí, mamá. Las necesito para registrarme como candidato a Independiente. Porque como bien sabes, no milito en ningún partido. A ver, mi vida, para entrar a la política se necesita de contactos, se necesita de dinero, de gente que te apoye. Sí, 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 ya, ya, ya. Yo estoy armando, ¿eh? Mi plan de crecimiento. De hecho, Rafa me está asesorando y nos vamos a basar en, 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 sí. Con gente experta para hacer las cosas bien. Tu padre ha hecho tanto por este pueblo que va a ser imposible que lo superes, mi vida. A ver, para mi papá el pueblo son los grandes ganaderos, mamá. Ojalá.